La verdad verdadera es que un avión que tiene cinco meses en una empresa haciéndole un overhaul Responsabilidad de la Airbus de Francia No vengan ahora, como le llamamos aquí en Venezuela, a escurrir el bulto La responsabilidad por contrato ante la República Bolivariana de Venezuela Por el avión presidencial es de Airbus de Francia Así de sencillo Y lo voy a demostrar jurídicamente en las instancias que lo voy a demostrar Cinco meses, compañero Evo Primera vez en la historia que el avión presidencial Prácticamente fue en los días en que llevamos a su última morada aquí en la montaña En el cuartel de la montaña, aquí está el comandante Chávez, aquí al frente Prácticamente fue en esos días que se fue al llamado overhaul Al, digamos, el mantenimiento profundo Como habían pasado 12 años Entonces el overhaul, nos explicaron, iba a ser de más tiempo, no fue de dos meses Duró cinco meses Cinco meses Y cuando llegó, no sé A mí me entró como una corazonada, una cosa en el cuerpo de no montarme en ese avión Y yo dije, háganle pruebas a fondo Vuelenlo Todas las pruebas que se hacen Nosotros tenemos peritos, tenemos ingenieros Preparados para todo esto Y así se hizo y se le descubrió una grave falla Que yo no he dicho cuál es Y el portavoz de la empresa Airbus la califica Esa falla es normal que le aparezcan a los aviones Dice, yo no he dicho cuál es la falla Esa lo tengo yo en el informe de los peritos Yo no he dicho Por eso es grave el portavoz lo que dijo de la empresa Airbus Yo no he dicho cuál es la falla Para que él diga que es normal O ese comunicado que recogen las agencias AFP y EFE Como comunicado oficial Diga esto a la empresa Pero además Bueno, le aparece esta falla tan grave Traemos unos peritos internacionales para verificar y certificar lo que estamos haciendo Pero además nosotros Después con las redes de inteligencia nacionales e internacionales Recogemos cosas de esta derecha Calculando cosas Ellos sabían que yo iba por un viaje largo a China Estaban calculando algo Son análisis que uno hace complementarios de un hecho objetivo Que un avión que estuvo cinco meses en reparación Vino con una falla muy grave en una ala de ese avión Por lo menos una falla la detectamos Porque paramos el avión Quizás si lo seguimos probando le conseguimos otra falla Primera vez, compañero Y me están cazando Y no soy conejo Me están cazando Porque ellos creen que sacar del camino a Nicolás Maduro Es el fin de la revolución bolivariana No conocen al pueblo de Chávez y al pueblo de Bolívar No saben lo que es capaz de hacer esta fuerza armada Revolucionaria que tenemos Y este pueblo, unidos No va a suceder Porque estamos en manos de Dios Estamos en manos de Dios Aquí yo tengo la medalla que me regaló el Papa Francisco Medalla protectora Con Cristo Redentor Y San Francisco de Asís por aquí Estamos protegidos por Dios ¡Gracias!